Bien, todavía no podemos dar ningún tipo de información cuál fue la causa, pero tenemos varias unidades del cuerpo de bomberos de Dajabón, el de Montecristi, y el nuestro que están trabajando. Le agradecemos a usted el alabor que viene haciendo siempre que tenemos este tipo de eventos. Y queremos agradecerle a los cuerpos de bomberos vecinos, que nos meten la mano rápido cuando lo necesitamos. Aquí lo que hace falta un camión bombero, porque los muchachos, ese camión de aquí, por lo menos, es como una ambulancia, que da un rescate. Ese camión hay que ayudar a los muchachos de aquí para un mejor bombero. Yo me levanté cuando oí la bociadera. ¿No le pasó nada a tu vivienda? No, yo no me he parado más de aquí, yo no puedo ni caminar. Yo estoy nerviosa, yo no puedo caminar. Anoche fue una persona buscando al primo mío, que tiene una relación. Sospeché de esa persona que andaba buscando al primo mío para problemas. Y de hecho, hubo una situación porque incendió una casa. Pensando que el primo mío estaba ahí, incendió la casa. Gracias a la Policía Nacional, que actuó, tomó medidas y la apresó. La persona estaba bajo arresto y... Dice que se iba en Caribe Tudor. Sí, ahí hay un buto de ropa que ella admitió que Fidel le pegó fuego a la casa. Ese incendio se originó como a las 4 y algo de la mañana, terminando de apagarse a las 6 de la mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!